Vamos a ver ahora la capacidad de búsqueda de texto completo que podemos implementar en las aplicaciones generadas. El mecanismo de búsqueda Full Text Search es una característica esencial de las aplicaciones Web 2.0 y cambia la manera en que los usuarios navegan por el sitio. Cuando incorporamos Full Text Search en nuestras aplicaciones vamos a poder realizar búsquedas en archivos almacenados en el disco duro así como también en información almacenada dentro de la base de datos. El usuario puede realizar consultas buscando por todas las palabras ingresadas utilizando el operador AND o buscando por frases exactas o buscando por al menos una palabra utilizando el operador OR. También es posible utilizar wildcards o bien podemos buscar por título. Estos son solo ejemplos y existen otras alternativas que podemos usar para efectuar las consultas. A continuación vamos a presentar un ejemplo sobre búsqueda dentro de la base de datos. Para lo cual hay que tener en cuenta que siempre el alcance de la búsqueda son aquellas tablas asociadas a transacciones definidas como Business Components. Por lo tanto en primera instancia debemos poner en True la propiedad Business Components de las transacciones que deseamos incluir en el alcance de la búsqueda. Luego de esto vemos que queda visible la propiedad Searchable para indicar que podremos hacer búsquedas por la información asociada al Business Component. La propiedad Search Viewer sirve para indicar el visor asociado a la transacción en el caso que el resultado de la búsqueda involucre a esta transacción. El visor es un objeto web GeneXus que recibe como parámetro la clave primaria de la transacción. Por defecto se asocia automáticamente al View de la transacción en el caso que se haya aplicado el pattern WorkWith. El caso contrario es la transacción en el modo Display. A nivel de generador se encuentra la propiedad Searchable que debemos habilitar. La aplicación que estamos desarrollando en este curso permitirá al usuario hacer búsquedas dentro de la propia base de datos. Para ello crearemos el WebPanel Keyword Search donde se usará la funcionalidad de Full Text Search. El WebPanel recibirá como parámetro una variable que contiene el texto a buscar dentro de la base de datos. Volvamos al WebForm para realizar el diseño de la siguiente manera. En la parte superior mostraremos el texto de la consulta. Luego agregamos un Grid Freestyle para mostrar los resultados de la búsqueda. Cuando el resultado de la búsqueda sea una aerolínea, atracción turística o categoría de atracción turística, se desea ver un preview de la información almacenada y la foto correspondiente. En el evento Load se codificará la carga del Grid haciendo uso de las funciones de Full Text Search. Primero debemos controlar que la carga solamente se realice en el caso de que la variable query tenga algún valor. Luego debemos definir una variable de tipo SearchResult para obtener allí los resultados de la búsqueda. Vamos a usar la función find para ejecutar la búsqueda basándole el query como parámetro. En la variable MaxItems vamos a obtener la cantidad de resultados obtenidos. Y controlamos su valor para determinar si se obtuvo al menos un resultado. Si se obtuvo al menos un resultado, recorremos la colección y completamos las variables que se encuentran dentro del Grid. El preview de la información relacionada va a depender si lo que se encontró fue una aerolínea, atracción turística o categoría de atracción turística. Por lo tanto, vamos a codificar una subrutina con un comando Case para completar la variable preview dependiendo del caso. Por ejemplo, si la información encontrada se refiere a una aerolínea, utilizando el método Load, leemos la información de la aerolínea desde la base de datos basándole el resultado de la búsqueda. Luego, utilizamos la función HTML Preview de Full Text Search para generar una vista preliminar en formato HTML. Por último, realizamos la carga de la foto correspondiente a la aerolínea encontrada. Y hacemos la invocación a la subrutina. Ahora veamos el código completo. Tengamos en cuenta que presionando la tecla Control y usando la rueda del mouse, podemos agrandar o achicar el tamaño de la fuente. Para poder probar esta funcionalidad, vamos a modificar la Master Page para agregar un botón de búsqueda en la esquina superior derecha. Usamos la imagen search.jpg que se debe importar desde la carpeta Superfiles. Ahora asociamos un evento a la imagen para invocar al WebPanel Keyword Search pasando la variable query como parámetro. Ahora presionamos F5 para probar en ejecución la funcionalidad agregada. Por ejemplo, si queremos buscar atracciones turísticas que tengan que ver con edificios, sin importar el lugar donde se encuentren, podemos hacer la consulta para que se busque por la palabra exacta. Observamos que haciendo clic en el título del primer resultado, accedemos al View de la atracción. Por otro lado, si deseamos ampliar la búsqueda, podemos usar, por ejemplo, un carácter comodino. También podremos mejorar la precisión de la búsqueda utilizando el operador AND. Por ejemplo, cuando queremos buscar los edificios de un determinado país, observamos que la lista se muestra ordenada según la relevancia indicada por el valor del score. Gracias. 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 Gracias.